Escalada del conflicto de la crisis doméstica en Venezuela con la influencia geopolítica de los grandes titanes del mundo, Rusia, China, Estados Unidos. Estamos con Andrés Servín, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Luciana, gracias por la invitación. Un especialista de Fuste en temas de seguridad internacional y regional. Una gran novedad de esta crítica, la detención, secuestro prácticamente del vicepresidente de la Asamblea Nacional y la orden del Tribunal Supremo de Venezuela de detener a otros tres diputados, ahora de voluntad popular, el partido de Leopoldo López, por traidores a la patria y por participar del golpe de Estado, según la interpretación del gobierno de Maduro, que, bueno, al liberar a López hace pocos días. ¿Cómo escala esto? Va cada semana, cada dos o tres días, hay una novedad, pero la oposición parece estar siempre intentando avanzar, pero la respuesta de Maduro duplica o triplica la apuesta, ¿no? Sí, lo que creo que está sucediendo es que después de que desde principios de los años la oposición con Guaidó había pasado una ofensiva contra el gobierno de Maduro, después del 30 de abril y el 1 de mayo, y toda esa situación muy nebulosa que se produjo en ese momento con la liberación de Leopoldo López, pero a la vez la participación de algunos militares y una serie de negociaciones que nadie sabe muy bien en cómo se desarrollaron tras bambalinas, en este momento da la impresión de que Maduro vuelve a la ofensiva y los que están a la defensiva son la oposición y Guaidó. Ahora, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. A ver. Yo creo que hay, primero, una serie de elementos internos que son fundamentales. Guaidó, Maduro de alguna manera se siente menos debilitado, menos débil que en la fase anterior porque de alguna manera está controlando a las fuerzas armadas que no respondieron al llamado de Guaidó. Ese es un factor importante. Pero el otro factor es el factor internacional, decisivamente. A ver. Entonces son las conversaciones que se están llevando entre Rusia y Estados Unidos, tanto la conversación telefónica entre Putin y Trump, como la conversación entre Sergey Lavrov y Mike Pompeo, que ahora se van a repetir el lunes y martes en Sochi. Entonces hay un diálogo muy avanzado entre Rusia y Estados Unidos. Ahora, ¿en qué consiste este diálogo? Es lo que no sabemos con mucha claridad. Claro. ¿Por qué Maduro se siente fortalecido por ese diálogo? Que, bueno, en principio tiene a los dos países en paridad. ¿Por qué Maduro lo vive como fortaleza? Bueno, yo tengo la impresión de que aquí hay muchos niveles que se combinan de una manera muy compleja y es muy difícil identificar cuáles son los vínculos. Yo creo que Maduro siente que Estados Unidos está mostrando también un grado de debilidad. Y el artículo de ayer del Washington Post sobre la tensión, gracias, sobre la tensión entre el presidente Trump y su entorno de asesores en materia de seguridad internacional. Hay opiniones diversas. Hay opiniones diversas, pero parece que Trump ha dicho que está desencantado, aunque no lo va a despedir, de Bolton porque es demasiado proactivo y demasiado agresivo. Y lo estaba llevando a una posición de plantearse la intervención militar en Venezuela, a lo cual aparentemente Trump es un poco reticente. Claro, claro. Entonces, en este contexto los rusos también perciben esta debilidad de Trump. Claro. Esto tiene sus repercusiones también en el plano de lo que va a suceder con las elecciones en el año próximo, que es lo que está mirando fundamentalmente Trump en este momento. Y en ese contexto se está produciendo esta conversación entre Rusia y Estados Unidos, cada vez más avanzada, en donde tiene que haber algún tipo de compromisos y de concesiones. Claro. La pregunta es cuáles son los compromisos y las concesiones. Ahora, Andrés, lo que a mí me llama particularmente la atención es que se ha denunciado la relación entre Trump y Putin y la influencia que Rusia ilegítimamente pudo haber tenido en el triunfo electoral de Trump en 2016. Entonces, no termino de entender por qué, ante una crisis que los tiene a los dos países en el mismo escenario, no es posible que esa relación tan cercana, personal, que ha construido Trump con Putin, no rinda frutos para, bueno, de alguna manera, que se dirima la cuestión del conflicto. Bueno, mi lectura es que se está reactivando. Se está reactivando después de la presentación del informe en Mueller, que fue fundamental para... Se está reactivando que... La relación entre Putin y Trump. Sí, claro. Y el diálogo entre las dos administraciones. Se había enfriado por el informe. Estaba bloqueado por el informe en donde el planteamiento de la colusión, la vinculación con la trama rusa, digamos, de Trump, era un elemento que le ponía mucha presión política a Trump. Entonces, en este momento, si bien hay todavía un gran debate en torno al informe de Mueller y los demócratas están pidiendo un reporte completo donde no haya ningún tipo de censura sobre qué es lo que aparece en el informe, lo cierto es que por el momento eso está un poco estancado y en stand-by. Y en el interin eso permite recuperar la interlocución entre Trump y Putin, lo cual evidentemente se está manifestando en estas reuniones sucesivas y conversaciones sucesivas. Andrés, una figura que aparece muy claramente como poderosa es la figura de Diosdado Cabello, ¿no? El número dos, según señala la descripción periodística del régimen de Maduro. Uno tiene distintos nombres en la cabeza. Por supuesto el de Maduro, el de Diosdado Cabello y el de Vladimir Padrino López. Vladimir Padrino López quedó muy expuesto porque supuestamente negoció con Guaidó, intentó en ese azonada golpe de Estado según la mirada de Maduro que se dio entre el 30 de abril y el 1 de mayo, Vladimir Padrino López habría tenido un acercamiento con la oposición. No se lo volvió a escuchar, no se volvió a saber cuál era la relación de Padrino López con Maduro a partir del conocimiento de esos hechos. Sí se supo que el jefe del SEBIN, que también participó de ese movimiento entre el 30 y el 1 de mayo, fue derrocado, está detenido ahora. Ahora, ¿Diosdado Cabello es el hombre que tiene el poder más que Maduro? ¿Cómo es esa trilogía de poder, ese trío de poder? ¿Cómo funciona? ¿Quién es Diosdado Cabello? ¿Por qué tiene tanto poder y cómo juega? Bueno, primero con respecto a esa situación con Padrino López y lo que pasó, no se sabe muy bien si en realidad fue un acto de traición o de deslealtad de Padrino López las conversaciones que mantuvo con la oposición o si fue un intento de ponerles una trampa a los miembros de la oposición. Sí, sí, sí. Ahí hay dos hipótesis. Otra de las hipótesis. Sí, hay dos hipótesis ahí. Algunos dicen que fue una trampa y además inspirada por el entorno de seguridad que rodea a Maduro en especial. Pero bueno, es una versión, no la saben. Es ruso, son fuerzas cubanos. Entonces, ese es un aspecto. Y en relación con ese aspecto, es importante tener en cuenta que Diosdado Cabello, como yo señalaba en su momento, el día, el 30 mismo de abril, el que aparece en los primeros momentos es Diosdado Cabello. Sí. Maduro aparece recién a las 15 horas de la presentación del anuncio de Guaidó. Entonces, es como que el hombre que convoca y mantiene unidas las fuerzas para enfrentar a la oposición. Ahí hay dos elementos importantes. Primero, que tiene una gran incidencia sobre las Fuerzas Armadas. ¿Es un militar? Es un militar de bajo rango. No me acuerdo si es teniente o capitán, que fue dado de baja y después se reincorporó. No tiene una graduación alta, por lo tanto, su interlocución con los generales es más dificultosa. Pero sí tiene una buena relación con el resto de las Fuerzas Armadas y tiene una gran influencia en las Fuerzas Armadas. Mucho mayor, yo diría, a mí me van a ver, que Maduro. Primer punto. Segundo punto. ¿Es el operador, digamos, en las Fuerzas Armadas? Sí. Y también el operador del Partido Socialista Unido de Venezuela en términos de la convocatoria, la movilización de las masas, etc. Es un hombre con carisma muy definido. Inclusive, si me preguntan, yo diría que tiene más carisma que Maduro. Tiene un programa de televisión con el mazo dando. Con el mazo dando. Ahora, uno puede gustarle o no, pero haciendo las comparaciones, eso es lo que aparece. Ahora, el otro elemento importante que juega en esto, que yo creo que no terminamos de apreciar, es que Maduro es un hombre muy vinculado a La Habana. Diosdado Cabello, no. A ver, ¿y cómo juegan esas diferencias? ¿Cómo pesan? Eso es lo que no sabemos con exactitud en términos de la dinámica interna y de las pugnas internas dentro del régimen y del gobierno como tal. ¿Le da valor agregado? O sea, ¿tener conexiones con La Habana, Maduro, es una cocarda que se puede poner? Sí, en términos internacionales, en términos de los apoyos internacionales. Pero en términos, por ejemplo, de una visión muy nacionalista de algunos militares, no es un valor agregado, sino más bien Diosdado Cabello tiene más capacidad de interlocución con ellos por mantener una distancia. Y el tercer ingrediente, que es muy importante, es que, a diferencia de Maduro, que puede eventualmente, como se le ofreció en su momento alguien de la administración Trump, puede retirarse a Sochi o a La Habana o a algún lugar, Diosdado Cabello no tiene dónde retirarse porque tiene un pedido de captura por la DEA por presidir el cárter de los... Presuntamente presidir el cárter de los hombres. Ese es el hombre del narcotráfico en el régimen de Maduro. Yo diría que es uno de los hombres. Uno de los hombres. Posiblemente, porque cuando estamos hablando del régimen de Maduro, estamos hablando de una población de 32 millones de venezolanos, hay 2.000 generales. Sí, sí, sí. Es algo... De haber varios. Es un despropósito. Claro, claro. Y muchos de esos generales justamente están vinculados con estas redes de distintos negocios de carácter ilícito. Andrés, en este desbalanceo de fuerzas que se está dando entre Rusia y Estados Unidos, y la percepción que tiene Rusia de la debilidad de Estados Unidos, puede tener algo que ver el hecho de que Rusia ya tiene tropas militares dentro del territorio venezolano. Es decir, Maduro le abre las puertas a Rusia para que lleguen sus soldados, eventualmente armamentos y equipamiento de distinto tipo, también aviones o bombarderos. Y Estados Unidos no. Y cualquier llegada a Estados Unidos militarmente es mal visto y no tiene absolutamente ninguna legitimidad. Primero y principal, lo que garantiza la muy limitada tropa rusa que hay basada en Venezuela es que actúan como un escudo, porque en ningún momento Estados Unidos se va a atrever a tener algún tipo de acción militar que afecte o que mate o hiera a alguno. Claro, porque eso sí implicaría un incidente internacional mucho más grave. En segundo lugar, para Rusia el elemento Venezuela sí tiene su importancia desde el punto de vista económico, porque han hecho una gran inversión en la área petrolera, particularmente en operar algunos de los campos petroleros, en comercializar. Pero para Rusia la importancia es básicamente geopolítica. ¿Por qué? Porque distrae a Estados Unidos de otros teatros de operaciones. Entonces, inclusive, la gran pregunta sobre qué es lo que se va a negociar en Xochitl la semana que viene tiene que ver con Ucrania y las sanciones, tiene que ver con Irán y la vinculación estrecha entre Rusia e Irán en un momento en que Irán dice que no va a respetar una parte de los acuerdos establecidos en su momento porque Estados Unidos no respeta en función del acuerdo nuclear. Tiene que ver con Siria y la negociación en Siria. Entonces, hay toda una serie de frentes que va a tener que abordar la administración Trump en la negociación con Putin y con Moscú para ver cómo van a negociar algún tipo de acuerdo si es que quieren negociar una salida de Maduro. ¿Qué van a dar a cambio? Sí, sí, sí. Andrés, es interesante que esta llamada que tuvo el presidente Mauricio Macri con Donald Trump ayer puede tener que ver con el hecho de que el presidente argentino ha sido muy contundente en la condena al régimen de Maduro y el presidente Trump necesita que los países de América Latina estén alineados en contra de este régimen. Yo creo que siempre Trump está buscando alinear dentro de lo posible a todos los aliados posibles dentro del hemisferio porque también quiere mandarles un mensaje a los rusos de que este es el patio trasero de Estados Unidos. Digo, porque en Argentina se hizo la lectura local de que esta llamada le convenía al gobierno de Macri en términos del apoyo económico que pueda representar Donald Trump y viene representando en términos de influencia sobre el FMI. Pero hay una lectura de que también le conviene a Trump en el sentido de que le muestra a Rusia que América Latina se alinea en contra de Maduro y además domésticamente demuestra que América Latina estaría a favor de esa intervención hipotética de Estados Unidos. Yo domésticamente no creo que sea muy relevante lo que venga de América Latina. Para el electorado de Trump, América Latina es algo absolutamente secundario. ¿Tampoco para Florida, para las elecciones en Florida? No, es importante Venezuela, pero no la relación con el resto de América Latina. Es importante Cuba, pero no la relación con el resto de América Latina. Y el otro elemento que yo creo que hay que tener en cuenta es que el presidente Macri ha sido enfático en términos también de rechazar cualquier tipo de intervención militar. Sí, es cierto. Entonces, es como una especie de apaciguamiento. Es decir, si está del lado nuestro... Había una frase muy famosa de un presidente norteamericano sobre un dictador sudamericano. No lo puedo decir con todos los términos porque no se puede decir en televisión. Pero decía, es un hijo de mala madre, pero es nuestro hijo de mala madre. Entonces, ese tipo de cosas todavía pesan en la actitud y en las relaciones con América Latina. El problema es que América Latina ya funciona de otra manera. Y esto ya es un tema mucho más amplio a conversar en algún momento. Ya, vamos a conversarlo otro día. Pero China, que en este momento ha desembarcado con todo en Panamá, es el gran competidor que pasito a pasito, despacito, va entrando en América Latina y le está creando espacio a Estados Unidos. Andrés, última pregunta, una respuesta corta. Si nada sucede después de este secuestro y detención eventual de estos tres diputados, Maduro se fortalece. Sí, pero yo creo que sí va a suceder. Va a haber una reacción muy fuerte de la comunidad internacional, sin la menor duda. Ahora, ¿qué tipo de impacto va a tener sobre Maduro? No sabemos. No sabemos. Muchísimas gracias, Andrés Servicio. Gracias a vos, Luciana. Nos vamos a...